¡Ese es el gobernador! ¡Fue con los 100! 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 Luego de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no diera solución a las exigencias de los estudiantes ante el asesinato de los tres jóvenes universitarios de la UAP y la UPAEP y de un chofer de Uber cientos de alumnos de la UPAEP marcharon desde las instalaciones de su universidad hacia el Zócalo de la Ciudad de Puebla donde se reunieron con un grupo de estudiantes de la UAP Le exigimos al gobierno que nos brinde más seguridad, mejor entrenamiento y capacitación a los policías Durante su recorrido hicieron una parada en las instalaciones del Congreso del Estado donde buscaron un diálogo con los legisladores Ya en el Zócalo exigieron al gobernador Luis Miguel Barbosa justicia para los asesinados portando cartulinas y mostrando sus credenciales de estudiante Ya estamos hartos de que no tengamos seguridad de que la sociedad no haga nada y tampoco el gobierno pedimos justicia por ellos y que también nos den mayor seguridad a nosotros y a toda la sociedad porque realmente esto no es un problema solo de nosotros, es de toda la sociedad UPAEP es igual, unidos con la paz Reportó Deni Basurto